En la barrica hay dos o tres tipos de whisky que se diferencian de la nacionalidad y después de la fabricación. Vos comentabas recién por dónde empezar, o bueno, hoy al margen de por qué whisky empezar, hay mucha coctelería con whisky, que la gente se anima a empezar a probar ese tipo de cosas y después entran en lo que es un whisky a las rocas, on the rock. Bien. ¿Dónde empezar? Bueno, los que es whisky americano... ¿Qué marcas, por ejemplo? Jack Daniel, Eva Williams, son todos Bourbon, acá se ve bien claro en la botella. Bourbon es característico de esa región. Bien. Al igual que si nos vamos a Chivas o a Johnny, son Scottish, que son escoceses. Y después existen también los irlandeses, que es también otra región. Bien. ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por un whisky norteamericano, exactamente. ¿Es más amigable al paladar? Son más amigables, son más aromáticos, más frutados, no son tan estringentes como los de la otra región europea. Bien. Te preguntaba fuera de micrófono, a los tomadores de whisky hay algunos que lo toman con soda, otros con hielo, otros sin hielo. Sí, sí, sí. Es un poco semejante al vino o al champagne, a un espumante. Lo general es ponerle hielo, lo que más se acostumbra. Dentro de ese rubro, acá ves que tenés hielos que no se derriten, entonces no te agúan en la bebida. Tenés hielos de acero inoxidable o hielos de roca, de mármol. Entonces te refresca la bebida, pero no se aguachenta. O sea, le estás eliminando la soda, por ejemplo. Perfecto. Bien. Esto, digo, el tomador de whisky ya lo tiene absolutamente sabido. Sí, sí, sí. Inclusive hay moldes de, permiso, moldes de hielo, esférico, entonces vos sacás la esfera y la pones una sola esfera. Ah, bien. Bueno, nada, el mundo del whisky es apasionante. Tenés historias detrás del whisky de por qué las botellas son cuadradas, porque en su momento se transportaban en barco por contrabando, entonces entraban más botellas y no se movían. Claro. Los precios, digo, uno presume que el whisky escocés o el irlandés o el británico son tope de gama, pero los norteamericanos están a la par allí en el precio o están muy por debajo? No, hay de todo. ¿Qué pasa? Los whisky norteamericanos que no tienen tanto marketing son de mayor precio que los que tienen marketing porque tienen otra elaboración más casera, digamos, más artesanal. Que es distinto a lo que pasa con los scottish o con los irlandeses. El que tiene más marketing es el más caro. Es el más caro. Sí, sí. Esto no falla, esto históricamente es así en cualquier producto. Sin lugar a dudas. Si sale en la tele o si tiene... En cuanto a los europeos. Bien. El norteamericano no. No sé si uno tiene la imagen de esas películas norteamericanas, de los hombres de las montañas que están en los bosques haciendo sus destilerías porque en su momento de alguna manera estaba bastante prohibido. La historia es más o menos así. La historia es así y esa historia más que norteamericana es irlandesa o escocesa. Bien. Porque luego el whisky llega a Norteamérica. Bien. Entonces hasta que aparece, por ejemplo, esta marca, Johnny Walker, y en una pradera compra todas las destilerías. Ajá. Y así arranca un poco la historia. Entonces se hace masivo ahí el whisky. Johnny Walker tiene una moneda bastante importante. Johnny Walker era ya de una familia de moneda importante que se dedicó a contrabandear y después a exportar whisky. Muy bien. Ale, las últimas. Sí. Entonces arrancamos con, ¿de qué precios whisky? Primero, ¿hay whisky nacionales que vos dices, vale la pena pagarlos? Mirá, en cuanto a whisky nacional se está usando para whisky de corte. Ajá. Para aperitivos. Sí, exactamente. Hay varios, hay mucha coctelería con whisky. Se introduce ahí. Yo no, acá no tenemos whisky nacionales. Así como tenemos gin, no tenemos whisky nacionales. Bien. Hay destilerías en el sur que hacen whisky, pero que no tienen la logística, que es lo más caro hoy en día de transportar un producto, que no tienen la logística y no llega a todo el país. Bien. Hay whisky en el sur de la Argentina, así que son realmente buenos. Bien. Aquí en Detalpa la Biblioteca llegamos y encontramos un whisky a partir de... No, tenés whisky, tenés los conocidos de barras, Jameson J. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba. No te quiero tirar precios porque justo estamos en la fecha que va a haber un 10% de descuento en toda la línea. ¿A partir de cuándo es el descuento? A partir de ahora, ya. ¿Ya? Sí, sí. A partir de ahora mismo. Así que si llega algún cliente se lleva el 10% de descuento. Con cualquier medio de pago y es acumulable con la billetera, ya que estamos. Bien. Uno abre una botella de whisky. Sí. Toma un vasito, puede perdurar esa botella en nuestra vinoteca, en nuestra cocina, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es más, el whisky se añeja en barrica. Barrica, yo me refiero a una barrica de roble, que es justamente esto, que puede decir sin uso, que el norteamericano usa barrica sin uso, y el europeo usa barrica de segundo o tercer uso. Por ejemplo, el whisky scottish, como se lo llama, por reglamentación tiene que estar 3 años dentro de una barrica. O sea, hasta esa reglamentación, el norteamericano también, y el scottish es de una región. El norteamericano en cualquier parte de Estados Unidos que se haga, tiene que estar 2 años en barrica. El scottish tiene mayor gradación alcohólica que el norteamericano, entonces por eso siempre aconsejo arrancarme con un norteamericano. Bien, ¿de cuánto es la gradación alcohólica? De 40 antes de hacer el destilado en Norteamérica y de 80 en Europa antes de hacer el destilado. Llega a un 40 después. Bien, pero arranca con un 80. Exactamente. Llega a un 41. Llega a un 40. Llega a un 1. Un cierto. Neve que más.